Una nueva baja por un episodio de violencia sufriría el reality show de Mega Volverías con tu ex. Ahora se trataría de la venezolana Oriana Marzoli, quien habría agredido a otra de las participantes del espacio de exparejas. La información entregada por el programa Intrusos señala que la polémica Examora Prueba habría insultado fuertemente a la española Gala Caldirola con frases como, ni de patas abiertas te entra. ¡Suscríbete al canal!